Así es, Polaco, Mane, ¿cómo están? Un gusto de saludarlos a ustedes y a toda la gente que nos sintoniza a través de Foxport, Chile. Y ya lo decía, según retornado a casa, nacido y criado en la Universidad Católica, lo entrevisté antes de que se fuera al Groningen de Holanda y hoy lo tenemos aquí, que cierra nómina de los refuerzos cruzados. ¿Cómo estás, Estefano? Buenas noches, gracias por recibirnos hoy. Hola, buenas noches, un gusto estar acá y compartir con ustedes. Estefano, cuéntanos cómo ha sido tu proceso, cómo fue tu proceso en Holanda, te fuiste a los 19 años allá, vuelves ahora a los 21. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo maduraste futbolísticamente allá? Como he dicho en varias entrevistas, creo que maduré en muchos ámbitos porque me fui muy joven, entonces me hizo eso madurar en el ámbito de personal y obviamente como fútbol, porque uno sabe ya que el fútbol es muy intenso, es gran liga, que se da a muchos jóvenes a tratar de quedarse en Europa, de surgir en su profesión, pero ahora yo tomé la decisión de volver, me siento más cómodo acá, me sentía más cómodo acá y tomé la decisión en parte por mí. ¿Cómo fue la primera temporada? Tuviste bastante continuidad, después te afectó el brazo derecho, tuviste la lesión, ¿cómo fue todo ese proceso de recuperación allá? Obviamente fue muy fuerte porque venía jugando, me costó, hubo un momento que perdí la titularidad y me costó recuperarla hasta que la recuperé y llegó el momento de que estaba jugando, me fracturé el brazo y obviamente eso me bloqueó todo, estaba yendo muy bien y eso obviamente me tiró para atrás, estando solo allá fue muy complicado, fue muy fuerte y por lo mismo, siento que después de eso sentí que necesitaba un apoyo, necesitaba estar cerca de mi familia, de mi gente, obviamente de mi club que me vio de muy chico, entonces sentí que necesitaba ese apoyo para llenarme de energía y seguir logrando cosas acá. ¿Cuándo empieza esa inquietud de retornar aquí a la Universidad Católica, de volver a Chile, cuando empiezas a conversar con la gente del club? En verdad fue bastante personal porque me pasaba que terminaba los partidos, después de haber jugado, estando muy feliz, pero siento que sentía que llegaba a casa y me quedaba solo, no sentía con el apoyo de estar con mi gente, de disfrutar lo que me gustaba hacer, sentí que acá lo tenía todo, que podía jugar un partido, después ir con mi familia, disfrutar de un buen momento, entonces siento que fue más personal, más que centrarme 100% en llegar lejos en mi carrera, siento que fue más para estar bien yo, para estar concentrado en el fútbol y hacer lo que me gusta, pero con mi gente. Y también llegas a llenar una plaza en la defensa, recordemos que se fue en Sorrojo, compañero tuyo también en el área formativa, pero ahora peleas el puesto, la titularidad con Cristian Álvarez. Sí, obviamente es algo muy bueno para el equipo también, porque es una lucha sana por el puesto, entonces eso ayuda a que el equipo sea fuerte, porque si yo entreno bien para lograr un puesto, a Cristian también, y así en todos los puestos, hay mucha competitividad, y la competitividad obviamente hace que el equipo sea mejor y se haga más fuerte. Están escuchando en el estudio Mane Polaco, que te van a realizar las preguntas desde allá, chicos. Sí, Estefano, en primer lugar saludarte, felicitarte en primer lugar por la campaña que hiciste, te fuiste muy joven, cosa que cuesta bastante, sobre todo porque hay cambios de vida y que cuesta asumirlos. Y con respecto a eso, te pregunto, ¿por qué elegiste volver a Chile? Ya que muchos dicen, no, yo prefiero mantenerme en Europa, prefiero seguir allá, buscar más posibilidades. Sin embargo, tomaste la decisión de volver a Universidad Católica. ¿Por qué tomaste esa decisión? Hola, buenas noches. Más que nada por lo que dije antes, fue más personal. Yo si bien estaba jugando allá, tenía grandes opciones de mantenerme jugando, de quizás si me mantenía de buen nivel podía ir a un equipo mejor. Pero tomé la decisión por lo que te dije, me gusta, amo el fútbol, me gusta jugarlo, soy muy apasionado. Y sentí que después de cada partido que jugaba allá, sentí que en verdad me gusta, me gusta mucho jugar fútbol, me apasiona mucho, pero me sentía un poco vacío, de que terminaba un partido y no sabía muy bien qué hacer, estaba más o menos triste, terminé un partido muy alegre, llegaba a mi casa y estaba solo. No sentía el apoyo de, no sé, de gente, de estar con tu familia, que obviamente es muy distinto. Entonces fue más algo personal. Acá sentí que lo tengo todo, tengo mi equipo, que amo jugar, amo estar acá. Tengo a la hinchada que me ha apoyado siempre. Obviamente termino un partido estando feliz, puedo estar compartiendo con mi familia, con mis amigos, con mi polola. Entonces siento que acá lo tenía todo y lo quise recuperar y quise volver para ganar cosas acá, que es lo que más quiero y es lo que me di cuenta que quería para el futuro. Estefano, ¿qué tal? Buenas noches. Aprovecho de saludarte y también preguntarte, ¿qué te parece esta católica de Julio César Falcioni? Yo sé que no lo pudiste ver desde el inicio, que te la incorporaste posteriormente, pero ¿cómo lo ves? Porque claramente el cambio de mano después de tanto tiempo siendo dirigido por determinada persona no es fácil y ha costado agarrarle un poco el torque. Te quería preguntar principalmente también por esta irregularidad que han evidenciado en este torneo, apertura con dos derrotas, dos triunfos y siento que el mejor partido, la mejor versión de Católica se vio ante Cobreloa. ¿Qué hubo ahí y que no han podido plasmar en los otros encuentros? Hola, buena noche. Lo que encuentro yo es que obviamente se ha habido reflejado que fuimos un equipo irregular, hemos sido regulares en lo que va del torneo, pero siento que dentro de todo hay una base, que estamos trabajando, que tenemos buen emplante, que podemos plenar los tres frentes. Tenemos que tratar de ser más regulares porque obviamente es muy importante para nosotros y para lograr llegar lejos en los tres ámbitos. Obviamente quizás también el cambio de cuerpo técnico puede afectar en corto plazo, pero siento que ellos trabajan muy bien, el equipo lo está asumiendo, estamos tratando de asimilar lo que él quiere. Y nada, tenemos que tratar de buscar la regularidad que necesitamos. Si bien fue un partido muy bueno contra Cobreloa, después jugábamos no muy bien contra Ñublense y tampoco ayer contra Iberia. Entonces tenemos que encontrar lo regular y lo rescatable de lo que fue contra Cobreloa y apuntar a eso, apuntar a mejorar lo que hicimos en ese partido y tratar de mantenerlo. Es solamente trabajo y ir partido a partido tratando de hacer lo que hicimos en ese partido y mejorarlo para obviamente pelear una chance y un torneo tan importante como puede ser la sudamericana y como es el torneo nacional. Justamente entrando en ese terreno, Estefano, uno ve la Copa Sudamericana o mejor dicho, parte de la Copa Libertadores y asume que hace muchos años están apareciendo equipos que no eran los grandes de América normalmente, que no era Cruzeiro, no era Sao Paulo, Boca, River, en fin. Y pareciera que los torneos internacionales a los equipos chilenos le están quedando un poquito más a la mano. No fácil, por supuesto, porque jamás lo va a hacer, pero sí pareciera que está mucho más al alcance. Ustedes tienen hoy día una nueva oportunidad de formar este plantel y por qué no soñar con un título internacional. ¿Eso es algo ya que está conversado en el plantel? ¿Se habla o primero están enfocados en lo que ha sido el campeonato nacional? Yo creo que estamos obviamente enfocados en partido a partido, porque eso te da la regularidad después para afrontar un partido internacional. Pero obviamente se habla que tenemos opciones, el fútbol sudamericano está mucho más nivelado, como tú dices, que no salen siempre los mismos equipos y ahora se puede tener opciones. Obviamente no va a ser fácil, pero con trabajo todo se puede. Por lo mismo necesitamos buscar la regularidad, encontrar las funciones del equipo, encontrar que funcionemos bien, encontrar que el recambio sea lo mejor y que funcionemos en varios torneos. Entonces, lo más importante yo encuentro que tiene que ser encontrar la regularidad para afrontar todos los torneos, que eso te da la confianza después para afrontar los torneos sudamericanos o torneos nacionales. Estefano, mencionabas anteriormente el tema de los tres frentes. ¿De qué manera trabajan el aspecto físico? ¿De alguna manera en especial? Y te lo pregunto principalmente por el hecho de que Julio César Falcioni optó por tener un plantel más corto y van a tener que obviamente enfrentar tres frentes con esa cantidad de jugadores. Entonces, ¿le está dando un trabajo especial o está manteniendo la misma base de siempre? ¿Cómo lo ha realizado? Se ha realizado con rotación. Obviamente todos los jugadores están preparados para jugar, yo creo que tenemos el plantel corto. Entonces, todos los jugadores están preparados para jugar en cualquier ámbito. Y eso me ayuda también. Pero principalmente la rotación. Es muy importante que los jugadores jueguen, que se mantengan jugando, tratar de encontrar los movimientos, donde encontrar la forma de jugar. No tener un equipo principalmente cerrado, que es lo mejor que se puede hacer, es tener varias variantes que saber que van a rendir de igual forma de los que están. Si viene un equipo corto, se pueden encontrar variantes y se pueden hacer cosas muy importantes con el equipo que tenemos. Bueno, se viene en esta quinta fecha Santiago Wanderers, van a oficiar de locales, pero no es un Santiago Wanderers cualquiera, es uno que empezó bastante bien este torneo, que escolta al líder de la Universidad de Chile. ¿Cómo ven ese compromiso? Obviamente muy difícil, porque sabemos que Wanderers viene jugando muy bien, está haciendo muy buen fútbol, y obviamente nosotros venimos dañados. Si ya nunca tenemos margen de error, ahora tenemos mucho menos. Entonces, sabiendo todo eso, tenemos una presión extra, que obviamente en Católica siempre se siente, pero ahora mucho más, no podemos regalar más puntos, tenemos que mantenernos arriba para pelear los primeros puestos, que Católica siempre ha sido así, tiene que mantenerse así. Entonces, sabemos que es un partido muy importante por cómo viene Wanderers y por cómo venimos nosotros, que necesitamos los puntos, necesitamos mantenernos en la parte de arriba, sabiendo que estamos de local con nuestra gente y tenemos que encontrar la regularidad que necesitamos, porque después se nos viene un partido muy importante en la parte de Sudamericana. Entonces, tenemos que agarrar confianza, entrar con todo y mantener el equipo unido, el compacto y tratar de jugar un buen fútbol para más adelante después tener la confianza necesaria. Bueno, Estefano, te lo agradecemos mucho que no hayas recibido en tu casa. Te dejamos con Grace para que termine la entrevista. Te mandamos un abrazo y, por supuesto, mucho éxito de aquí en adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Estefano, y la última pregunta. Estás leyendo algunas entrevistas que te hicieron allá en Holanda. Dijiste, espero volver algún día. ¿Crees que partiste muy pequeño y de volver a Europa te gustaría volver a Holanda o te gustaría de repente mirar hacia el fútbol español, al fútbol inglés? La verdad, es una pregunta que me hago también, pero siento que no quiero pensar en el futuro, quiero pensar en el ahora, quiero enfocarme 100% en lo que es católica, lo que es estar acá, lo que es ser un aporte al equipo. Ya no pienso en emigrar ni empezar en quizás cosas más altas, porque lo que quiero es enfocarme en ahora y así lograr cosas, porque si me empiezo a pensar en el futuro, quizás me desoriente de lo que es el presente, que es muy importante para nosotros. ¿Hay posibilidades de tener la titularidad este domingo frente a Wanderers o también lo estás viendo? No lo sé, obviamente yo no soy el indicado para ser el equipo, pero como lo he dicho también, somos un equipo y si no me toca voy a estar apoyando de igual forma, esperando mi oportunidad para quizás aportar, y si es que me toca, obviamente me siento muy preparado y me siento muy bien físicamente para afrontar.